Si nada resulta eterno, y eterno es sólo un concepto, buscamos en Wikipedia, parece que es algo serio. Que nada es infinito, entonces nos dimos cuenta, murieron los instrumentos, y tenemos que encarar, porque dentro del velorio nos genera mucho nervio, el ambiente, el entorno, efe a la situación, y hasta el luna se tentó. El saludo familiar, hoy no se sabe qué decirle, pero hay que tener cuidado, por costumbre preguntas, ¿qué andas haciendo por acá? El saludo familiar, eran buenos instrumentos, y hasta alguno era persona, no dejaron la pastilla, en la parte de ahí atrás, hoy la vida se dirá. Si siguió Blanca Rodríguez, con la ausencia de traverso, y hasta Chávez para Blasen, se convierte en animal, hoy la Sofi canta igual, y la verdad. Pero hay que preguntar, cómo es que sucedió, fue muerte natural, fue suicidio grupal, vamos a razonar, con más tranquilidad, es evidente que nos quisieron dejar. Se empieza a sospechar, qué fue lo que pasó, si alguna de nosotras fue quien lo mató. Nadie la va a jugar, hay confianza grupal, debemos confesar, ay bueno Tafu y yo. Si poniste a la Sofi ya no era, ahora si se dice es un burlón, solo queda un detalle a resolver, que sea solo de hombre Sofi y yo. Queridísimo burlón, tenemos que conversar, ahora somos otra burla, el nombre queremos cambiar. La famosa en español, de Sofía, Sofía, Codes, yo quiero que sea bien uruguay, ojo de tango. Tenga diversidad, incluya el medio rural, como Cayólo, besa, que bien origina. Sí, como Cayólo, besa, cualquiera es tu nombre, porque el nombre es importantísimo. Porque si no, por ejemplo, si no tuvieras nombre, ¿qué pasaría? ¿Vas a registro civil a casarte con alguien y te dice, acepte usted por el pozo? No, o porque los reyes saben quién son con los zapatos, pero Papá Noel, ¿eh? Si será importante el nombre, por eso, como burguisa joven, te lo digo, como voz del pueblo, te lo digo. ¡Ah, ya está! Nos llamamos voz del pueblo. Y como no lo resolvimos, el nombre es salino igual, se lo debemos a la gente y a nuestra cultura nacional. Porque esta muralla no cambia, su esencia repetirá. Como el chorizo doña Coca, con fuerza te vuelve pa' cantar. Y si el problema de identidad lo definimos cantando acá. Vuelve a cantar, vuelve a cantar, vuelve a cantar, trata de querer, sí. La muralla tiene un conflicto, ya no sabe, su identidad ya no encuentra, no la tiene, somos una muna joven, de promedio treinta años, con ensayo en tres semanas, y ahora ya ni nos peleamos. Somos jefas de familia, no se puede andar bobeando. No una cuanta ya son padres, en la hora de los cambios. Somos ya las veteranas, vamos para cinco años. Tenemos mucha experiencia, pero nunca vimos un mango. Ha llegado el momento, de ponerse a lucrar, ya que vino hasta acá, ustedes vamos a investigar. De arriba del escenario tenemos una mejor visión, serían los que les embola y te conversan en la actuación. El que garroña la silla y el que no te presta atención, es el que dice al aplauso. Y que ninguno se lo siguió, ya que a los quince años la Catalina fue y se trató. Y ahora con veinticuatro no sabe cómo borrárselo. Y la lupi es convencida de que el murguita fue y la miró. Y el pesado que pregunta, ¿Qué dijo? No entiende nada nuestra adicción. Y el que ha dado el patrante en una silla fue y se sentó. Y que se vuelve a su casa, ya media sorda escuchando. La derrisa contagiosa en primera fila fue y se sentó. La gente se ríe, de ella te rema y rema en la actuación. Ahora la interrogante es por qué no puede usted seguir. En la clave del candombe se va cruzando para aplaudir. La gente suele apurarse, se enfermoriza con la canción. Probemos hoy cómo sale. Esto lo vemos en otra ocasión. Ahora sabemos Si hay que hacer Para este público objetivo Que hay que vender En su tablado no puede faltar Los productos que arma la Sophie Del burajo de lo tradicional Lo que te quieran no puede comprar En su febrero no puede faltar Son los espectáculos de Sophie Con bordos gritones disfrazados de mujer Son los espectáculos de Sophie De lo que vamos vendiendo Está la murga de la unión Este espectáculo ochentoso Con bastante polifón Este sin vuestra en escena Y sin hilo conductor Eso sí va con vibrato En los finales de oración Tiene un barrio numeroso para alentarte Y un ambiente de cantina familiar Y un travesti cumpletero Que seguro hará ganar Viene con bastante plena Y también marcha camión Y en las partes que son serias Viene con bastante plena Solo hay hombres en el coro Ni siquiera una mujer Solo incluye en el paquete La modista en el taller En la oferta se te incluye un recitado Que combina en una sola oración Brillantina la cantina ¡Campina! Ni siquiera y un pierro ¡La, la, 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 la! La noche Amor de juventud Por purinas arragaderas Que nos eriza del látex Y les decimos adiós Y hasta otro carnaval ¡La, la, 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 la! Los talentos siempre son originales Siempre hay un personaje de oración Criticando realidades Con la clásica canción Señor, eso soy el Pancho Si me dejo a quejar Me saca la mayonesa De los bares de Uruguay Cuéntenos, cuéntenos ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? Se va el Pancho Si no es el número interno, digítelo De lo contrario, guarda el líneas Y será atendida por nuestra única, formidable Y mejor operadora de la vida entera Buenas noches, mi nombre es Rita ¿En qué puedo ayudarle? No, señor, en este paquete el zurdo no viene ¿Le puede ofrecer nuestro paquete de premio de selección, señor? Sí, con 10 pesos más Le agregamos dos acordes a su retirada El premio de la cajita feliz de este año Es el pitufo en tamaño real ¿Sí? ¿Le gusta? Y no se olvide antes de cortar Que... ¿Tan antipática fue? ¿Tan antipática fue? Los segundos de gran espectáculo Un seleccionado con este un farás De una hamburguesa que se echa a medida El índice delante siempre pa' ganar Solo un requisito jugado Y sacrificado que deben hacer De ponerse el equipo de nylon Lo que lleva el sponsor para la TV ¡Esta hamburganació con 10 llamadas! Y se mueve al ritmo de lo que el negocio le quiera mandar Trae un dueño vincar navalero Que fue al defensor solamente una vez Fue a las temporadas de pases Y hasta el señor Pancho se arregla en calle Ya se viene incluida una girada Y en América, Europa también Vamos a ver si coincide la fecha Y también Uruguay lo podemos verte Amor ganación globalizada Y te cantan en español Y otro pa' que se le pueda aportar ¡Madre! ¡Ay, madre! ¡Que es una murla, madre! Murga es el imán fraterno Que el pueblo atrae y utiliza Laia, laia Murga es la eterna sonrisa En los labios de un fierro ¡Gracias, Honduras! ¡Uf! ¡Hola! ¡Ay, no me atiende! Buenas noches, mi nombre es Rita ¿En qué puedo ayudarlo? ¡Hola, Mirta! No, Rita ¡Ay, pensé que te llamaba como yo! ¡Escuchame una cosa! Estoy desesperada, no sé si es ahí Me acaban de informar Y no sé ¿Para qué me podés ayudar? ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo se pasa todo el día de clavo en mi casa! ¡No hace nada! ¡Se pasa tomando cosas dulces Y haciendo el jueguito de la babita Que sube y que baja! ¡Una cosa horrenda! ¿También sabe lo que hace? ¿Qué? ¡Sale pintorrajeado de la calle! ¡No te lo puedo creer! ¡Y encima sí! ¡Y encima habla con la boca Pero en el costado! ¡No sé qué hace! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No me ha ganado un viejo! ¡Señora, me escucha! ¡No, no puedo creer! ¡No, no puedo creer! ¡No, no puedo creer! ¡No, no puedo creer! ¡Una murga joven! ¡Con J y B larga! ¡Ay, qué demás! ¡Para terminar de sostenerlos Ofrecemos murgas joven Su lindo colectivo Y una viserla de nombres Presos que si te regalan Un sticker pa'l termo Ni siquiera lo pega Para no dar explicaciones ¡Esa! ¡Qué! ¡Ay! Escuchame una cosa aquí Escorre la que la chingola te cuelga ¡Ay! ¿El pegotín? ¡Ay! Sí, el obsceno Ese que te lo está ahí Es una historia comiquísima Ay, mirá, mirá, mirá el bondi ¡Bondi! Esta murga desafía Siempre ha querido un murguero Úsate las malabares Y hasta mete algún juego Un humor más bien abstracto Y muchos chistes internos Tan internos Que no entienden Ni los propios internos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Es muy bueno Es muy bueno El chiste de los De los De los órganos internos De la No ¿Te iba de pancho acá? No, no No, no De la tema que critica Que hasta cosas muy variadas Sobre los agujeroneros O el problema en la enseñanza Pero hay algo que es un vicio Para la murga joven Y hay meter una palabra Que no rime ni entre las oraciones Y por solo cinco pesos Te puedo ofrecer Un pido en linchada Que te grite ¡Bien, Jesús! Para terminar de sorprenderlos Lina, no, no, no Escúchame una cosa No, no pasa por ahí ¿Vieron? Porque estamos todo el tiempo Pensando en venderle algo a alguien Y es este sistema Que nos hace estar así Pensando todo el tiempo En producir En estar apurados Yo vi el otro día En calidad de vida Que tenemos que darnos tiempo Para otras cosas Sí, consumamos formas más sanas Relacenémosnos con los demás Conectémosnos Conectémosnos ¡Pará! ¿Qué soy un modem? ¡Pará, Lu, cualquiera! Luna llena vamos a ensayar Pero es una nueva hoy Buena vibra para comenzar Relacamos los brazos Y calentamos con Tai Chi Hoy tenemos que avanzar Y así la presenta a terminar Estamos lentas Demacia y con buen proceso Así se llega a la meta Suave, suavecito Cada cual a su manera Yo hace cuatro años que ensayo Y nunca hicimos un brazo Por algo pasan las cosas Que es tuya y lo meditamos Vamos a ensayar Tranquila Pollo no va más Tranquila Juana respira Tranquila Cambia esa actitud De vida Muy bien Respira Juana Relajamos los brazos Cerramos los ojos Conectamos Nuestro centro cabecero Con nuestro vientre materno Y ahí nos relajamos Y ahí nos relajamos Y escuchamos a la naturaleza ¡Me habló un pajarito! ¡En serio! No, pero sí me la corrió ¡Ay, en serio! ¡Me habló un pajarito! ¡En serio! ¡No, pelotuda! Pero sí me la corrió Dejemos que nuestro cuerpo hable ¡Eso es, Samanta! ¡Eso es! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no lo puedo creer! Estaba pensando lo mismo que vos ¡Es el lenguaje del amor! ¿Y qué dijo? No tengo ni idea Pero me iluminó El sol Sale el sol Escucha como brilla Un poco de shanda hoy Calidad de tipo total Salud al sol Salud al sol Va a ser un buen día Hoy arrancamos a las seis Para cantos más atrás Y yoga Salimos de pilas Y recién Y te le he encontrado Mientras Sale el sol Sale el sol Nos llena de energía ¡Vamos para todos! ¡Vamos para todos! ¡Vamos para todos! La murgas que está divina Es una nueva opción Nuestra vida ahora cambió Nuestra vida ahora cambió Tomemos trigo burgón Y sesamonero Unas pilaresitas de soja Acompañadas por una enfadadita de algas Traídas del Amazonas Cosechadas por Las manos repletas de sabiduría De los pueblos originarios Hasta el mes Rodeadas por una pirámide de asquenco ¡L0000! ¡Lctory! ¡L discipulado! ¡L culinaryÚ Metabolical Entramos Es de la vida sana ¡Ah! ¡L equipo! Comérnos las horas En la mañana ¡Ah! ¡Ah! Hicimos Un curso sobre medicina china Y otro Sobre las propiedades de la chía Y yo, para ahora Yo hice un curso de yoga Ashtanga, de yoga Sivananda, de reiki Cuencos tibetanos Registros artísticos, artísticos y artistísticos Y estoy tan equilibrada, tan equilibrada Que prácticamente mi cuerpo Es un mandala Entonces ahora ya me quedo ahí Equilibrada y cuando quiero ir para adelante Hago esto, cuando quiero ir para atrás hago esto Y si quiero ir para el costado hago esto Ojo, ah Está buenísimo, te salió de vino Salvaste educación física Para el otro lado No me toques Que tengo una armonía de la puta que la parió Te digo, eh Mañana viene un mano santa Que te toca y paca, de santo remedio se te va todo No tengo un mango, te digo ya Con estos cursitos por los matas Pero te digo algo Igual robo una vida ¿No tengo una armonía de la puta? Como cuesta Como cuesta, me da pena Al final Salgar o cambiar A una vida nueva ¿Cómo hacemos? ¿A qué precio? Increíble cuando hay que gastar Consumo la idea Consumo la idea Como cuesta Me embargaron el kibbutz No pude parar Y viajar hasta la India Me pueden deudar Recorriendo los extremos Hay que calcular Si es que le estoy acercando O estoy yendo mal La mirada cambió La mirada cambió Y así me abusaba Todo el mundo cambió Todo el mundo cambió Pero yo no cambiaba Mi canción De buscar dónde encontrarse No perdimos más Un camino predicando En la soledad Consumiendo a ti Consumo de mi realidad Aferrándonos al vos Sin identidad ¿Qué está bueno cambiar? ¿Qué está bueno cambiar? Hazle la vuelta Volvernos a encontrar Volvernos a encontrar Una nueva canción ¡Bravo! 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 Chiquilina Quiero decirles algo Siempre me pasa lo mismo Termino como llorando Pero Hoy es mi cumpleaños Y nadie me dijo Feliz cumpleaños Yo pensé que ustedes Iban a arreglar con todos Ella Con todos ustedes Para que me canten El feliz cumpleaños O no, ¿no? Sí, que lo cumpla Pará, pará, pará ¿Vos sos Luchi? Ay, qué bien ¿Vos sos Luchi? Sí Ay, vos sos Luchi Es tu cumpleaños Lo vi en el Facebook hoy Ay, mirá lo que te traje Te traje un regalo Ay, ¿esos que trajeron ustedes? Pará, pará, pará ¿Vos sos Luchi? ¿También? Es mi cumpleaños Sí, yo estaba para decir eso Que también es mi cumpleaños ¿Por qué trajaste entonces? No sé Ay, no me digas Que somos todas de Scorpio Ay, una más de Scorpio Y nos caemos todos de orto Sí, yo Ay, todas Un gorrito, ¿cómo me queda? Ay, un contrísimo gorrito Ay, acá Parecemos una burga Feliz Hay un cumpleaños Feliz Feliz Que va a repartir jugolín Solta el CPB de venil La foto ya está por salir Disimula y sonreír Cumpleaños feliz ¿Quién fue el primer humano? ¿A quién se le ocurrió? Fete Carlos Cumpleaños Nuestra vida se arruinó ¿Quién puede disfrutarlo? Un año ya mayor Fete Carlos que está muriendo Y además sos anfitrión En el momento está nervioso Y tu mamá creó Señora Hay que aclararle que la fiesta Es solo para vos Ya con los invitados No paran de llegar Y pasas preguntando ¿Vos qué vas a tomar? Mi tío ya está en pedo Se puso a llorar Yo también te quiero con el alma No sé si te lo dije ¿Vos qué vas a tomar? Las fiestas sorpresas hay que eliminar Y el jamón con ananá Prefiero la pizza leudada de más Fácil musa y poca salsa Está que no peteja pero prepara igual 15 litros de sangría Y si en una besa no vas a saludar Te perdés tremenda fiesta Hay momentos de la tensión La piñata, la piñata En fea situación Se tiran de cabeza Depende la defensa Y el niño distraído Un chifre se llevó En el momento de tonar A mi verde y feliz Somos mi hijo es pa' cantar A vos animador Te quiero decir Y yo, guau, guau, guau No existe Si sos tan vivo, a ver Canta como un twist Ahí va el boludo y lo hace Y me están cantando Y solo me la clara Yo no sé qué cara hay que poner Y en los tres deseos Nunca me da el tiempo de pedir ¡Ah! ¡Me tengo que apurar! ¡Me tengo que apurar! ¡Me tengo que apurar! Que mi compañero de puerta se lave los dientes Que vuelva a otra parte Para no tener más ataques al hígado Poder ser como Talía pero con costillas ¡Ah! ¡Para! ¡Para! Poder transformar todas las frutas en chocolate ¡Para! ¡Me falta una que es re importante! ¡Me falta una que es re importante! ¿Qué era? En grupón lo vi ¿Qué es eso que se come con dulce mendrillo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo tengo ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡La paz mundial! Soplo las velitas Que ya se apaga ¡Ah! ¡No mentira! Se prendió de vuelta Soplo las velitas Que no se apaga Ya baví la torta Me quemé una ceja A mis padres tengo atrás Realmente emocionado Tantas fotos me saqué, que veo todo blanco Pero revertar, hoy cumplirá, las dos brillos, su aniversario ¡Feliz cumple! Llegamos hasta acá, y sin coñar, dejando atrás la batería No queremos no cañar, pero como pasa el tiempo La puta, tantas cosas pa' decir, no sabemos decidir Recordar, cinco años de cantar, no paramos de ensayar O de charlar, que grande está la mujer Hoy les sacamos la ruedita Andando, a todo pedal ya se va La morga que no queda decir Gracias por venir ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, sus curas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! 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 ¡Gracias, gracias!